¡Suscríbete al canal! 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 El Sanio Romero también. En la vecina Kofi y Molina Gómez. En la vecina Kofi y Molina Gómez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Aca acompañando usted ¿Cómo lo viviste? ¿Está cansado? No... Te pones un poco nervioso porque... es un chico nuevo que está dando sus primeros pasos y bueno... Gracias a Dios está emocionado más que nada porque la primera es una experiencia y de vivir ahí arriba es algo para arriba para cualquier tib ah ¿El primer? Sí, 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 es la primera vez. Está emocionado por eso. Está emocionado, sí, me imagino. Así que hay que seguir trabajando porque es un camino largo todavía esto, ¿viste? ¿Tiene que seguir peleando o ya se puede...? No, por hoy ya está, ya está. Por hoy ya está. Eso entrenó todo un... Bueno, estuve un mes a pleno entrenando como para poder meter su exhibición. Y ahora volver a entrenar de nuevo hasta que vuelva a salir otra y así funciona. Bueno, está cansado ya. Hola. Hola. Bueno, ¿usted es la mamá? Sí, yo soy la mamá. Bueno, ¿cómo vio a su hijo arriba del ring? Muy bien, muy bien, emocionado. Bueno, aparte de la primera vez. Sí, es la primera vez. Bueno, se lo vio cansado la nota, ¿no? Sí, 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 un poco. Bueno, contame un poquito para la audiencia que está viendo ahora. ¿Cómo lo viste? ¿Sos de acá de la zona? Es la primera vez que pelea acá arriba del ring. ¿Cómo lo ves? Esta es la tercera vez que pelea. Y, bueno, cada vez está mejorando. Va un poco mejor. Y somos de acá de Suárez. Bueno, el sueño de él, el sueño como mamá de él, ¿cómo lo ves aquí adelante? ¿Cuál es el sueño cumplir de él, no? Ser boxeador, profesional. Lo han llamado de acá del club, bueno, ahora del club Suárez. ¿Lo han llamado de otro lado? No, todavía no. Por el momento no, pero seguramente que sí. Bueno, ahora lo van a ver los familiares en el canal 4 de 6, así que van a estar compartiendo la nota. Increíble. Bueno, se llevaron la medalla los dos equipos, ¿no? Sí, sí, muy lindo. La verdad, muy lindo. Bueno, ahora que faltaría que llegue para tener ese gran premio, pero bueno, recién empieza y lo ha logrado. Sí, seguro lo va a lograr. Yo lo voy a lograr. Bueno, te estaba viendo toda tu gente. Querés mandarle un saludo a todos. A mi mamá, a mi hermano y a mi familia. Bueno, ¿tu mamá está acá? No, mi mamá está en casa. Hoy no vino porque a mi mamá no le gusta, le da miedo. No le gusta que el nieto pelee. Bueno, ahora lo va a ver acá. Sí, seguramente. Bueno, ansiosa, sorprendida también. Con miedo, con nervios, porque te da miedo. Te da nervios ver a tu hijo que está arriba del ring peleando. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 13. Wow, chiquito, recién, ¿eh? Sí, recién empieza. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Gracias por la indicación. Primero, decirles a todos que estoy completamente sorprendido de ver esta magnitud. Sabía que el boxeo local era un deporte súper practicado, muy organizado. Pero al recibir desde la Secretaría distintos pedidos o sugerencias de trabajo, hemos tomado la iniciativa a través del Intendente de ir creando de todas las actividades que están un poquito desorganizadas, asociaciones. Y esto, quiero que entiendan todos, es un gran, gran avance para el boxeo local. Así que ver a todos los referentes y a cada uno de todos y de todas los y las boxeadoras que están aquí en esencia, en esta unión donde se muestra que se puede trabajar juntos, donde pueden todos diagramar, donde pueden proyectar, planificar y demás. Este maravilloso deporte es el paso principal y son los primeros en realizarlos. Así que quiero felicitarlos, quiero que entiendan que estoy y estamos para acompañarlos desde el municipio. El Intendente es una persona que ama el deporte y está completamente comprometido con él, con la educación y el deporte. Porque es el único camino para que verdaderamente podamos ser un poquito mejor como ciudadanos, como sociedad y demás. Así que muchísimas gracias a todos por venir, espero que sigan trabajando todos juntos y verdaderamente me voy con el corazón lleno porque esto es una muestra clara y creciente de que así es como hay que trabajar. Felicitaciones y éxitos a todos, disfruten de este magnífico show. Gracias. Bueno, estamos con Sergio. Bueno, viendo las peleas de distintas personas acá arriba en el ring y cómo lo está viendo ahora, recién la presencia del director de deporte del municipio de Ezeiza también. Bueno, la verdad que contentos porque este grupo que se armó, bueno, ante nada, darle las gracias a Canal 4 de Ezeiza por esta nota. La verdad que estamos muy contentos porque se está armando algo muy lindo en el boxeo. La verdad que un día recibí una llamada de Javier proponiéndome esto y bueno, más que nunca le dimos para adelante con fuerza y venimos trabajando y se está notando hoy en este gran evento. Bueno, vemos todo tipo de chicos, el primer que hemos grabado recién y vemos las medallas, todo el cinturón, cómo se están preparando a todo esto, ¿no? Esto ya viene del deporte allá hace rato aquí en el club Tristán Suárez. Sí, la verdad que sí, ya se han hecho varios eventos de boxeo, pero bueno, este es uno en especial para nosotros porque se trata de este gran grupo que se está armando, que es Boxeo Unidos Ezeiza. Los invito a que nos sigan en Instagram y bueno, estamos armando una asociación civil. La verdad que se está armando lindo y la verdad que bueno, sí, los chicos vienen preparados, todas sus escuelas, tenemos grandes escuelas con buenas escuelas de boxeo en sí, mucha disciplina y vienen preparados porque bueno, algunos se quieren llevar su título, ¿no? Claro. Y estamos viendo también hacen beneficios a un lugar, comedores, lo que van trayendo la gente, todo eso también ayuda, ¿no? Sí, sí, aparte de bueno, de recaudar fondos con las entradas para esta asociación, para hacer los papeles y hacerla legal, pedimos una donación para un comedor que se llama Abrazarte, así que bueno, la verdad que creo yo que todo granito de arena que se suma es algo bueno para el sí, para el municipio y para este deporte, ¿no? Bueno, estos, todos los eventos lo hacen todos los domingos, ¿cómo se están manejando? No, y ahora seguramente estaremos metiendo uno por mes, seguramente en distintos lugares, hoy estamos hablando con uno de los referentes de Seiza, Diego Luna, que estaba con ganas de hacer en el Club Ate, así que bueno, seguramente el próximo evento lo encararemos ahí en Club Ate. Bueno, también agradecer al Club Tristan Suárez que ha cedido uno de los techos para que ustedes puedan realizar ese evento, ¿no? Tal cual, tal cual, la verdad que el club y la gente del club, en especial la gente que hoy trabaja acá, Coqui, gente que nos brinda todo, bueno, que viene todo de la mano de la Intendencia de Gastón Granado, ¿no? Y bueno, como hablábamos del Secretario de Deportes, Javier Fernández, así que gracias a todo su espacio y su predisposición para que esto salga adelante, bueno, acá va a estar saliendo lindo. Bueno, la verdad que te agradecemos profundamente por esta nota, a ver, se anima más también, bueno, también, bueno, contame algunas palabras. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, mi nombre es Diego, Diego Luna, también acá, soy parte acá con los muchachos, estamos trabajando juntos, la verdad que es un orgullo estar junto con Checho, ¿no? Todos lo conocemos, sabemos la importancia que él le da al deporte y el crecimiento acá en el Seiza, bueno, agradecido por este hermoso evento que estamos haciendo entre todos y estamos contentos. A pulmón, en ellos más, por ahí un poco más, o mucho más, y estoy agradecido por tenerme en cuenta, muy agradecido. Bueno, más que nada era, justo lo vi pasar y lo invité porque, bueno, él es un gran referente de acá de Seiza, Diego Luna, tiene una escuela que se llama Vecinal Bocit T. Y, bueno, ahora justamente estábamos pensando hacer en ATE, recién lo charlamos, y bueno, él tiene un gran referente del distrito de Seiza, que es Ángel Torres, sí, Palacio, perdón, perdón, Palacio, Ángel Palacio, hoy está viajando, está en Brasil. Y bueno, contanos un poco de él, de su carrera, ¿no? Bueno, así, rapidito, Ángel, bueno, esta es integrante de la selección argentina, viajó ya a Ecuador, México, ahora está en Brasil, y bueno, preparándose, porque tienen que pelear la semana que viene, y ahora, si Dios quiere, el 18 de febrero nos vamos a Mendoza a pelear en Nacional, a representar a Seiza de la mejor manera a Mendoza el 18, nos vamos el 18 a pelear, así que bueno, que sea lo que Dios quiera, y bueno, agradecido por todo, por el apoyo de los chicos, los muchachos, contento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Canal 4, de todo corazón, por esta nota, y bueno, nada, que sigamos para adelante con el boxeo a full. Bueno, acá estamos con Canal 4 de Seiza, de Canal 4 de Seiza, y bueno, tenemos el placer, yo soy Sergio Chicho López, boxeador profesional, presidente de esta flamante asociación que se está armando, y bueno, tenemos el honor y el placer que esté con nosotros el secretario de Deporte, Javier Fernández, y bueno, le damos la bienvenida, y le pedimos que nos cuente un poco de él. Bueno, gracias Chicho, bueno, vamos de vuelta. ¿Me preguntaste y me preguntaste cómo veo el Iberto? ¿Listo? Claro. ¿No? ¿Sería así? Canal 4 de Seiza, ¿no? Canal 4 de Seiza. Bueno, estamos acá en el Club Tristán Suárez, en Canal 4 de Seiza. Yo soy Sergio López, boxeador profesional, Sergio Checho López, y presidente de esta flamante asociación que se está armando de boxeo unido a Seiza, y tenemos con nosotros a Javier Fernández, secretario de Deporte. Y bueno, nada, queríamos consultarle y preguntarle cómo está viendo este hermoso evento que armamos. Gracias, gracias Checho. Bueno, hola a toda la audiencia. La verdad que súper contento, estoy viendo el boxeo de Seiza, por lo menos los grandes referentes de acá del distrito, todos unidos trabajando en esta creación de una hermosa asociación que nos va a permitir poder trabajar y planificar todos juntos, mancomunadamente, de una manera más ordenada, más sostenida, más equitativa, con más distribución, para absolutamente cada uno de los atletas que practican este hermoso deporte. Quiero felicitarte, Checho, a vos y a cada uno de los integrantes por el trabajo que están haciendo. Es impresionante, veo la gente ordenada, un ring de categoría, la parrilla full, la gente contenta, estable, y la verdad que me llena de alegría poder estar trabajando. Bueno, en esto que junto con Fernando, actual director de deportes, estamos tratando de establecer en cada uno de los deportes que se están empezando a organizar lo que tiene que ser una organización con respecto a la documentación y a su vez también en lo que es pedido y planificación para la formación correcta de lo que es el deporte. Así que nuevamente te felicito a vos y a cada integrante y que sigan todos los éxitos porque esto es el principio de algo grande que se viene. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Javier, gracias. Sabemos que también por parte del intendente y del municipio nos brindaste un gran soporte económico, un subsidio para poder sostener este gran evento. Así que, bueno, te queremos dar las gracias por eso y que nos hables acerca de eso. Bueno, Gastón, nuestro actual intendente, es una persona que apoya, ama el deporte, todo, sin distinguir disciplina alguna, sino que toda su gestión y nuestro apoyo completamente está dado en lo que es deporte y educación, que sabemos que es lo que verdaderamente lo que se necesita para poder cambiar, crecer y sostener lo que es una nueva y una mejor sociedad. Así que felicitaciones a todos, vamos por ese camino todos y, bueno, todos juntos, desde la mano y el apoyo de un intendente presente que constantemente está apoyando el deporte en general y gastando lo que hay que gastar hoy en el deporte, en la educación, en los colegios, los jardines, las secundarias. La verdad que yo, por mi parte, feliz de ser parte de este proyecto que verdaderamente viene a ser un cambio radical en lo que es el deporte y la educación de Seiza. Para mí me honran haberme elegido y poder llevar adelante esto de la mano del intendente. La verdad que, bueno, te damos las gracias, Javier, y, bueno, nos vamos despidiendo. También mandarles, sí, obviamente, a Gastón Granado, que siempre, en mi persona, a mí me apoyó en mi carrera, en nuestra escuela, y hoy está, siempre apoyó a todo el deporte de Seiza, al boxeo en sí, pero, bueno, hoy está apoyando esta asociación que se está armando y está tomando fuerza y color, así que te damos gracias, Javier, le damos gracias a Gastón y a Canal 4. Muchísimas gracias por todo. Bueno, estamos con Nicolás. Nicolás Ferreira, de la escuela Primer Golpe. Soy uno de los primeros púgiles de Checho y la verdad que muy contento hoy por este día que vengo por un título, un cinturón, el primero, esperemos que sea uno de los primeros que me lleve para la escuela y la verdad que muy contento porque venimos un montón preparándonos para esto, dos meses entrenando a full para esto y Dios quiera que vaya todo bien. Yo sé que él me va a acompañar en esta pelea y va a salir todo bien. Muchas gracias a Canal 4 por permitirme esta notita y así ir para adelante, que muy pronto mi nombre va a ser Cuchado, así que vamos para adelante. Muchas gracias. 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 ¡Fuertes aplausos! Mientras que se vayan preparando Niara Vica versus Milagros Maidana Nobre Artes, Cayo Vox También que se vaya preparando Sebastián Noche ¡Está encantadita! ¡Dale! ¡Está encantadita! ¡Dale! ¡Está encantadita! ¡Dale! ¡Acá no le voy a curar a mí! ¡Está bien, pierda! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad de la casa! ¡No! ¡Mirad de la casa! ¡Está bien! ¡Listo! y 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 carrera de la familia sí 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 el don no es el don sí porque mi hija más grande fue boxeadora pero amateo ya le gustaba el boxeo así que nos gusta lo llevamos en el alma y eso es tan noble el boxeo aunque gente que piensa que es violento no violento de jugar a la pelota y patearle una canilla y quebrársela a otro jugador que no tiene nada que ver con los golpes el fútbol el boxeo pelean arriba y después se abrazan y son amigos y a mí me encanta eso después un deporte muy lindo también sí sí es muy lindo es aparte es una familia grande nos hemos convertido en una familia yo soy abuela de una pero yo hago empanadas para que los chicos cuando terminan de boxear coman porque se quedan con hambre y siempre hago empanadas o traemos cosas para para bueno porque todos los chicos no son pudientes algunos le cuesta hasta pagar el mes pero vienen y lo ayudamos entre todos y hacemos rica para que ellos sigan porque cuando practican un deporte no están en la calle ni consumen drogas es muy importante hacen una vida sana y yo estoy re emocionada de poder bueno colaborar con un granito de arena o sea la abuela y la mamá no como la abuela yo tengo todas las palabras juntas ella es la mamá y él es el papá de la maquinita el papá si va a salir ahí viene un placer un placer un placer acá hablar para el canal 4 bueno el papá de doriana gómez de astor gómez orgulloso de formar parte de esta familia de acá de ceiza que se armó esta sensación esto es muy lindo muy beneficioso para todos ya sabemos el punto de vista social tanto social como para los chicos es muy importante y muy importante bueno que la cosa vaya en serio igual para todos que todo en serio va para adelante y más allá de quienes tenemos hijos no acá invitarlo a todo a formar parte porque cualquiera de los que están acá presentes pueden estar mañana arriba del ritmo así que una felicitación para profe iván acá para toda la gente de la asociación y bueno vamos adelante vamos con todo muchas gracias bueno seguimos disfrutando en el programa vamos hice bueno buenas noches buenas tardes yo soy la mamá de iván amo el boxeo acompaña a los chicos de cuna de campeones y todo aquel que me gusta mucho el boxeo y estoy acá apoyando a los de cuna de campeones como hay sube gracias a dios está subiendo uno de cuna de campeones así que lo estamos presentando todas las mamis acá mi familia mi familia que está allá todo y vamos por los chicos vamos por los chicos en el nombre de jesús los quiero volvamos vamos a la pelea y i me me y y Como los varios quieren rogar de posiciones tocadores Pero se quieren matar porque yo escribo mi canción Una plaza para todos ustedes, los dos gracias por la vuelta Gracias por ver el video 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 Así que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias... Gracias por ver el video 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 ¡Descansé! ¡Dale, Kevin! ¡Entré, salí, Kevin! ¡Entré, salí! ¡Ese abrazo preparando Díaz-Navés-Certu y Díaz-Navín Castro preparando, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuerces aplausos! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos, Nata! ¡Vamos, Nata! ¡Vamos, Nata! ¡Vamos, Nata! ¡Prepárense la venganza con el aplauso para el partido empresarial desde la condición que se va a ver! Elías Ramírez, el primer golpe, la cifra turma de la cifra que está por favor en los rincones, para las siguientes. Luego de la siguiente exhibición, la primer pelea partícula de Juan Carlos Gómez, Leila Florio. Ayer el carrizo se prepara para la siguiente exhibición. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ángale! ¡Bien! 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 ¡Está bien, 이건 a muerte y abuelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Era abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vanque. ¡Gracias! 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 Fallos de la pelea Ganader Ganader del título femenino Súñor, Adriana Rómez-Maldonado. ¡Suscríbete al canal de la Universidad de Nueva York! ¡Misoscríbete al canal de la Universidad de Nueva York! ¡Aplausos! 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 ¡Franco Educina, la votadora pública en Paraná! Bueno, lo dejiste en cámara, te lo llevaste. No puedo ni hablar. No puedo ni hablar porque trabajamos mucho. Trabajamos mucho y es una señora que labura mucho y se sacrifica mucho y el que más contento sufre ella porque se lo ganó pero lo dijo, me lo voy a llevar y ya está le hizo que me quedan dos más dos títulos más, así que ojalá que lo podamos ganar así que bueno el mérito es para ella excelente trabajo muchas gracias ahí está, bueno, a ver ahí está con la abuela bueno, felicitaciones vos dijiste, me lo llevo, me lo llevo ya está bueno, contame, contame cómo lo viste esa emoción, ahí la abuela también sí gracias a todos por estarme y por apoyarme sobre todo a mi familia a mi profesor, a mis amigos los quiero mucho bueno, felicitaciones muchas gracias no soy su abuela, pero soy su fan que es lo mismo gracias a el SIDA a ver que venga la abuela la abuela dijo también que se va a llevar el cinturón y se cumplió el sueño muy importante tengo confianza en mi nieta sé lo que es sé lo que es es capaz es capaz y tiene el mejor entrenador el mejor profesor que es como un padre y mi hijo que no le afloja la verdad estamos felices, felices y se cumplió el sueño de los nietos boxeadores yo no pude ser en esa época no boxeaban las mujeres pero ahora sí se cumplió mi sueño demostraron que se puede sí que se puede las mujeres están a la altura de los hombres bueno, Laura ¿qué opinan del profesor? por favor ya dije el profesor es el mejor la mamá del profesor el mejor el mejor el mejor porque sabe enseñar de verdad a los chicos los valores de la vida le enseña que es lo más importante los valores se abrazan los hermanos, ¿no? sí, sí, sí somos todos de una familia y acá está la otra abuela materna la tía, las hermanas todas las familias la estamos apoyando bueno, a ver la abuela materna ¿cómo lo viste? está casadita ella ¿y ahora? ella no para mí es una gran y tiene mucha pasta para ir goceando bueno, se lo llevó y ella dijo muy bien aparte la chica la agarraba mucho bueno, linda pelea igual muy linda pelea gracias al profesor que aprende muchísimo allá está el profesor creo que eso eso se lleve a la gente que lo que es los valores que los chicos le tenemos que enseñar valores y a valorar lo que hacen los profesores a veces, ¿no? y sacarlo un poco de la calle a veces de la droga de todo yo creo que eso es lo más lindo que Dios puede hacer allá tiene la ganadora y 11 años yo pienso que ella nos da una una lesión en la vida una lesión nos está dando esta niña 11 años y mire 4 peleas no sé cuántas creo pero está ahí en la cima trae una nota por tu niña acá está el profesor ahora te dejo a mi hijo que pelea todavía ¿viste? ¿ya viene? ahora se viene de polenta preparado hace rato el enano más malo que bueno, pero bueno muchas gracias ya le di lo aboro lo aboro es como un hijo pero trabajamos por el mom y se ve se ve el trabajo pero por los chicos gracias ¿qué más querés? presencia del canal todo se lleva el cinturón yo me voy a ser famosa no, mi nieta tiene que ser famosa yo no muchas gracias me gustaría que venga un poquito para este lado a ver ¿cómo está? ahí va la foto sesión de foto bien, ¿eh? bueno, ahí está a ver a ver ellos son los chicos que suben ahora creo que por un sueño y creo que se lo van a llevar ¿se lo llevan? ¿dónde está cuna de campeones? cuna de campeones levanten la mano a ver acá nosotros estamos ¡uh! qué bueno acá estamos cuna de campeones hablen, hablen porque pueden después hablar esos son los chicos que van a subir ahora y yo creo en Dios que se lo van a llevar por un sueño la verdad los quiero chicos me acuerdo con ustedes los ganco los ganco ahí está, ¿eh? muy bien, muy bien excelente bueno una de campeones una de campeones vamos por más sacame del aire por más vamos, vamos seguimos informando la pelea acá seguimos mira, mira no, no, no la pelea nos salve lleva ¡Gracias! 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 Vamos la pelea, muy bien. Buena la pelea, señores y señores. Doceo unido Ezeiza. Peseador en este momento. El programa, Domingo trabajando en este momento. ¡Gracias! 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 Fuerte la pelea, muy bien, excelente en mi programa especial. Vamos, vamos. Fuerte la pelea, muy bien, excelente en mi programa. Fuerte la pelea, muy bien, excelente en mi programa. Fuerte la pelea, muy bien, excelente en mi programa. Fuerte la pelea, muy bien, excelente en mi programa. Fuerte la pelea, muy bien, excelente en mi programa. ¡Bien! 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 Joel Castro ¡Fuertes aplausos! Profesora Bueno, llegan a donaciones porque esto es todo especial del Tivoceo. Bueno, sí, se llenó, juntaron un montón de cajas de mercadería, re lindo. Así que re agradecida con los chicos de la Asociación de Boxeo. Ahora quedamos en contacto, van a seguir ayudándonos, así que muy contenta. Bueno, contame para la gente, ¿qué es un comedor? Es un centro comunitario Abrazarte, se llama. Siempre estamos haciendo eventos solidarios o estamos en las redes, también ayudando a las familias que necesitan cuando hay incendios y también con toda la gente del barrio, sí. Bueno, y acá, bueno, el club, toda la gente ha traído un granito de arena, ¿no? Sí, todo, la verdad que ayudaron un montón, hasta donaron plata también, que vamos a recaudar a ver qué compramos, quizás sea para juguetes de reyes, para la fiestita que siempre hacemos en la Plaza de Suárez. Así que re contenta, re contenta. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Continúa la pelea después de la entrevista que hemos realizado. Bueno, benefició a un comedor comunitario, allá de acá de la zona Tristán Suárez. Continuamos la pelea, voceo unido de Seiza, de esta manera da comienzo este gran programa, especial domingo, estamos trabajando en este momento. Y ahí va la pelea, mirá, vamos a ver cómo es, este, acá va, bueno, falta poco para finalización de este programa. Y la pelea más picante todavía acá en la zona Tristán Suárez. Bueno, mirá cómo se ve, fuerte el aplauso, dice la gente, muy bien. Ahí está, ¿eh? Bueno, continuamos la pelea en este momento, allá está arrancando. Mirá qué linda pelea, ¿qué? Mirá la pelea, acá en el... Voceo unido de Seiza, ¿eh? Ahí está la pelea muy importante. Ahí está, ¿o no? Muy bien. Uh, se dan con todo, bruno, bruno. Muy bien, ¿eh? Ahora vienen los más pequeños, se van preparando también. Ahora este gran voceo. Bueno, agradecer al club Tristán Suárez también por la convocatoria. Mirá pelea, pero se van, se dan duro, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ahí está, mirá, se dan duro. Ay, mamadera, ¿eh? Pelea picante, ahí están todos los dos. Mirá, se dan duro, ¿eh? Ahí está. Duris, mirá cómo gritan allá, ¿sabés? Bueno, la familia que lo apoya también, que grita de fondo. La gente seguidora en este momento. Bien, bien. Bueno, qué bien. Hay gente que están esperando, también para pelear. Ahí está, cierra, esta pelea. Muy bien, ¿eh? Se dan la medalla, reciben de esta manera. Ahí va, ¿eh? Reciben la medalla. Ahí está, la sesión de foto. La foto, ahí está. Bueno, continuamos. Bueno, se prepara la pelea. Están todos preparados, ¿eh? Ahí está. No, yo no quiero pelear, porque yo no... Solamente manejo un micrófono y la cámara. Pero no, no voy a subir al ring. Porque no puedo. Si no, ¿quién arranca la pelea? Si no, ¿quién maneja el canal después, a continuación, de las noticias, no? Arranca esta pelea. Muy bien, muy bien. Ole. Vamos a correr ahí. Vamos a ver qué pasa, cómo termina todo esto. Este programa especial, voceo los sonidos ahí, ¿sá? Es largo el programa, ¿eh? Sí, sí. Esto... Buena la pelea, muy buena la pelea, muy bien. Hay que estar para pelear acá arriba, ¿eh? Acá, muy larga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto manos a morir? Hoy nos quedamos todo el día acá en Tristán Suárez, ¿eh? Enfocando lo que es un poco el mundo desde el porte en este canal, ¿eh? Por fin vamos a cambiar un poquito la energía. Bien, bien la pelea. Ahí está, ¿eh? Bueno, ella había dicho a la madre y la abuela también que se llevaba el cinturón rosado y se lo llevó, ¿eh? Lo dijo en el comienzo del programa. Muy bien. No la pelea. Bien. A toda la gente que nos siguen por redes sociales, canal 46, en Instagram y también en Twitter y también en nuestro canal de YouTuber también. Bueno, lo dejemos en YouTuber ni en Instagram ni en Facebook. Termina el primer tiempo. Continuamos. Bueno, ahí está, ahí está, vamos, vamos. Martín. Eso, eso, la pelea de Martín. Muy bien, Martín. Martín. Ahí está, viene el camarógrafo. Viene el camarógrafo. Va manejando bien la cámara. Muy bien, excelente la cámara. Enfocando la pelea, ¿eh? Vamos que se sigue, vamos que se sigue. Vale, vale, pelea, vamos. Vamos, Martín, le gritan los familiares. Ahí está, ¿eh? Canal 4 de 6, a nuestras redes. Ahí va la pelea. Finaliza. Fuerte el aplauso, vamos. Vamos. Bueno, a ver qué pasa. Medalla. Guau, tremendo la pelea, ¿eh? Bastante, bastante, esperé mucho. Y vine sin dormir, básicamente. Salí de joda un día antes y bueno, me la rebanqué. No me quedó de otra. A meterle duro. Bueno, a seguir, a seguir, ¿eh? ¿Cómo lo viste? Al primer tiempo y al segundo tiempo. La vida bien, estuvimos bastante parejos los dos. Pero se notaba quién estaba más guapo. El término de mover los brazos y eso. Y me gustó. Bastante. Igualmente, linda pelea, ¿eh? Bastante linda. Bueno, ¿qué dicen los familiares? Nada, contento, grabando. Una sonrisa en la cara también. Así que nada. Quiero que se entienda que yo soy el pollo, el profesor Iván Deniz. Así que nada, eso. Bueno, ¿y ahora cuándo volvés a subir al reino? Y ahora, el 10 de septiembre, si no me equivoco, en Lomchamp. En Lomchamp. A viajar. Y nada, hasta ahora es un misterio si me meto exhibición o pelea. Pero por mientras seguir metiéndole y que después nos lleve a cabo lo que sea. Bueno, mandale un saludo a tu familia ahí que te está viendo y te está apoyando también acá en el club. Bastante, me está apoyando mucho. Y bueno, es una lástima porque mi hermano y mi hermana y mi cuñado no me pudieron venir a ver. Pero bueno, ya tendrá otro evento para que me vengan a ver. Bueno, mostrame la medalla que te dieron. Boceo, los sonidos de Ezeiza Asociación, ¿no? Sí, un buen boceo que me gusta y que nunca dejaría de lado por nada. Bueno, ahora la gran lucha que tenés, que va por el cinturón, lo más importante también, es llevártelo a tu casa. Y tengo mucho deseo también de llevármelo, pero sé que es fácil y no va a ser. Tengo que seguir metiéndole y tener coraja a la hora de subirme y ganármelo e ir con todo. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, arrancó la pelea, ¿eh? Bueno, ¿cómo la ve la pelea? Cuéntame mientras. ¿Ansiosa de ver tu hijo peleando? Sí, ansiosa, ansiosa, la verdad. Ansiosa de ver no pelear. Me emociona. Pelea bien, ¿eh? Sí, no, re bien. Re bien con el entrenador que tiene, pelea re bien, la verdad. ¿Ahora qué se tiene que llevar él? Hace que se lleva la medalla. La medalla, ¿qué más? La medalla, me parece. Muy bien, ¿eh? Está... Ahí como se dan entre los dos ahí. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, ahí van, nos van llamando. La tiene clara el entrenador, ¿eh? Continúa la pelea. Vamos, Román, gritan ahí también, ¿eh? Muy bien. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Mirá cómo lo baila, mírame ahora. Ahí va, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Buena, buena! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Me siento orgullosa, es mi nieto, lo amo y vamos por el boxeo. Te amo, hijo, te amo. Ahí está, ahí está, va a hablarle a la periodista. ¿Qué es lo que le quiere decir? El canadito es fuerte, pero él no prendió a la fuerza de Dios, no lo puede ganar. Dios bendiga a todos, Dali. Muy bien. Bueno, ahí está. Yo quiero cerrar este boxeo con Flavio, que Dios lo esté bendiciendo a todos los chicos y a todos los que están acá, porque los chicos sueñan también. Y yo creo que mi nieto, más que mi nieto, todos los niños que están acá son buenos boxeadores. Cerramos esto, ¿qué le parece? Bueno, ya quería darle muchas gracias a Canal 4 por ser parte de esto, de esta nueva generación de boxeadores que se está viniendo acá en el distrito. Gracias a cada uno de ustedes por hacer realidad de todo esto que se está sucediendo. Así que muchísimas gracias, Dios me lo bendiga a todos. Y yo creo que fue parte de Dios esto. Y agradezco a todos, a todos, y por tu tiempo, que tu tiempo vale. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que nada, que esto es hermoso, es una fiesta. Muchas gracias. Entra, vamos, chiquitita. Gracias a todos, y a todos, y a todos, y a todos, y a todos.